Si quieres conocer las principales características de la DeLonghi Magnífica Start, descubrir su nuevo modelo con sistema Latte Crema, saber qué diferencias existen entre las distintas versiones y sus precios, no te pierdas este vídeo donde te contamos todo sobre esta cafetera superautomática. La Magnífica Start es el modelo de entrada de la gama de cafeteras superautomáticas DeLonghi pero, a pesar de ello, incluye todo lo necesario para preparar distintas recetas con todo el aroma del café hecho con granos recién molidos. Además, recientemente, DeLonghi ha lanzado al mercado algunas versiones con sistema automático de preparación de recetas con leche, así que ofrece prácticamente las mismas funciones que modelos bastante más caros. Todas las versiones de la DeLonghi Magnífica Start destacan por tener un uso muy intuitivo. Tienen un panel táctil en su parte frontal que permite seleccionar entre las distintas recetas disponibles y ajustar la intensidad y cantidad de café. También destaca por ser un modelo bastante compacto dentro de su categoría. Mide 24 centímetros de ancho, 36 centímetros de alto y 44 centímetros de profundo. Pesa 8,8 kilos. Como puedes ver en la siguiente tabla, se trata de uno de los modelos con unas medidas más ajustadas de toda la gama de cafeteras superautomáticas DeLonghi. Y en cuanto a la capacidad de sus depósitos, la Magnífica Start tiene una capacidad de 1,8 litros de agua, 250 gramos de granos de café y 14 pozos de café. Como puedes ver, comparada con el resto de la gama DeLonghi, esas medidas compactas que acabamos de comentar le restan algo de capacidad, aunque tampoco son diferencias muy significativas. Y ahora sí, hablemos de las distintas versiones disponibles y su precio. En el momento de grabación de este vídeo, la DeLonghi Magnífica Start está disponible en las siguientes versiones. Y su precio es el que puedes ver a continuación. De todos modos, te recomendamos revisar los links de este vídeo o visitar nuestra web, donde siempre los mantenemos actualizados. Y seguramente te estarás preguntando cuáles son las diferencias entre las distintas versiones. Pues básicamente la diferencia es que recetas puede preparar cada una. Puedes verlas en la siguiente tabla comparativa. La otra diferencia principal son los colores en los que está disponible cada una. Por lo demás, todas las versiones son prácticamente idénticas. Y si quieres conocer otros modelos, no te pierdas los vídeos que vienen a continuación. Visita nuestra web o suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!